¡Hola, Tom! ¿Disfrutas del juego? ¡Tom, mira quién está aquí! ¡Oh, ya veo! ¡Tom, puedes ayudar a encontrar al bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Un radar! ¡Eso es genial! ¿Podemos probarlo afuera? ¡Se ve increíble! ¡Bien! ¡Eso es un bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encantó! ¡Oh! ¡Jerry! ¿Quieres ayudar? ¡Ten cuidado! ¡Tom! ¿Cómo podemos ayudarlo? ¡Oh! ¡El bebé está atrapado en la rueda! ¡No te preocupes, Lily! ¡Tom definitivamente encontrará una solución! ¡Tom! ¡Confío en que puedas salvarlo! ¡Piensa en algo! ¿En qué estás pensando, Tom? ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Esa es una gran idea! ¡Ten cuidado, Lily! ¡No pises la hélice! ¡Oh, no! ¡Eso no es bueno! ¡Vamos, bebé! ¡No tengas miedo! ¡No te hará daño! ¡Oh! 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 ¡ Bebé, ¿tienes algo que decir? Disculpa aceptada. Estoy seguro de que necesitas un vuelo a la escuela. ¡Aquí vamos! ¡Hola, chicos! ¿Estás buscando una manera de repartir dulces en la fiesta de Navidad, Carrie? Seguramente Tom puede inventar algo. ¡Husbúf! ¡Nos vemos! ¡Ne soya la tuya! ¡Nos vemos! ¡Les vemos! ¡Husbúf! ¡Ay, chutar... ¡Aquí? ¡Se acceden a los libros! ¡Oh, JR! ¡Golemos! ¡Ainta, no! ¡Séukate! Tensemble es el Church ¡Feliz! ¡Ah, gracias! ¡Una máquina gigante de dulces! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a probarla! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres probar, Walter? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Esta máquina de dulces es increíble! ¡Oh, Oh! ¡Oh, Oh! ¡Oh, Oh! ¡That es lo que nos has dejado! ¡Yá, Ja, ja! ¡Oh, Oh! ¡Oh, Oh! ¡Oh, Oh! ¡Oh, Oh! ¡Ah, No! ¡Ah, Ah! ¡Algo anda mal! ¡Tom! ¡Haz algo! ¡Los bebés no saben a dónde van! ¡Ah! ¡Intente que los bebés se detengan, Carrie! ¡Pack! ¡No! ¡Vale, vale! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué! ¿Vas a probar con otro invento, Tom? ¡Tom inventó esta pistola! ¡Quédense quietos, bebés, y miren esto! ¡Ups! ¡Pelota perdida! ¡Cuidado, Jerry! ¡Bien hecho, Tom! ¡La máquina de dulces está vacía! ¡Puedes dejar de disparar! ¡Hay una actividad divertida que te puede interesar en la pista! ¿Quieres ir? ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Jerry es demasiado rápido, Tom! ¡Pero fue una gran práctica! ¡Gracias por salvar el día con tus inventos! ¡Es el día de San Valentín! ¡Pero Walter es demasiado tímido! ¡Tom! ¡Debes ayudarlo! ¡Gracias! ¡C ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No te preocupes, Walter! ¡Tom tiene algo para ti! ¡La pócima del amor! ¡Bien hecho, Tom! ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ah! ¡Se suponía que se enamorarían! ¡Pero no es! ¡Oh, no! ¡Imposible! ¿Tal vez rociarlos de nuevo? ¡Sí! ¡Está funcionando! ¡Oh, no! ¡Janice y Walter se han enamorado de Tito! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! 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 ¡Lulio! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mato! ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Son muchos regalos de Navidad! ¿Qué vas a hacer, Tom? ¡Ya veo! ¿Quieres convertirte en Santa Claus este año? ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Es una tremenda hermosa máquina! ¡Buen trabajo, Tom! ¡Uuuh! ¡Trae buenos regalos de Navidad! ¡Una pelota de vóleybol! ¡Vamos a jugar! ¡Ese neumático es realmente hermoso! ¡Eres un viejito pascuero realmente genial, Tom! ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Papá Noel? ¡Oh! ¡Auch! ¡Eso fue doloroso! ¡Oh, no! ¡La hélice a propulsión ha cambiado el regalo! ¡La hélice está fuera de control, Tom! ¡Tienes que hacer algo! ¡Tu invento ha dejado un verdadero desastre aquí! ¡Oh! ¡Es más difícil de lo esperado! ¡Hmmm! ¡Háhá! ¡No! ¡Gracias! ¡La pistola lanza red! ¡Gran idea, Tom! ¡Date prisa, Tom! ¡O no pasarás el puente! ¡Ese fue un vuelo bastante bueno! ¡Ha salvado a AutoCity, Tom! ¡Seguramente querrán recuperar sus regalos! ¡Y un hermoso regalo para ti, Tom! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Guau! ¡Eres un gran lanzador de bolas de nieve! ¿No tienes una, Jerry? ¡Creo que Tom tiene la solución! ¡Ah! 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 ¡Con cuidado, niños! ¡Esto puede ser peligroso! ¡Ah! 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 ¡La central eléctrica está por caer! ¡Ya no habrá más electricidad! ¡Qué valiente, Matilda! ¡Pero estás atrapado ahora! ¡Oh, no! ¡No hay electricidad en la ciudad! ¿Cómo vamos a celebrar Navidad ahora? ¡No hay electricidad en la ciudad! ¡Ups! ¡Ups! ¡Buen trabajo, Tom! ¡No hay electricidad en la ciudad! ¡No hay electricidad en la ciudad! ¡Todo ha vuelto a la normalidad! ¡Vamos a celebrar la Navidad! ¡Buen tiro, Matilda! ¡Pero esta vez tengan mucho cuidado, niños! ¡Feliz Navidad!